El director del aeródico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, hace un llamado a la sociedad para que no compren juegos pirotécnicos y pidió no volar globos de Cantoya. El Cuerpo de Bomberos durante esta temporada está vigilando las 24 horas del día cualquier accidente que pueda ocurrir con los diferentes tipos de juegos pirotécnicos que existen. Los bomberos no pueden prevenir este tipo de accidentes, solo reaccionan ante los incidentes. Es por eso que Manuel Maza exhorta a la sociedad a no adquirir este tipo de productos, ya que en muchas ocasiones los niños juegan con ellos sin la supervisión de un adulto. Los principales accidentes son cuando se encienden varios cohetes al mismo tiempo y esto puede generar una explosión en cadena, que puede ser riesgoso para las personas que juegan con este tipo de productos. Ahorita lo que tenemos diario son pastizales, basureros, tiraderos, las riberas de los ríos de arroyos y lógicamente los incendios en el hogar derivado de la quema de la pirotécnica. En cuanto a los globos de Cantoya, dijo que la pasta que tiene el globo queda encendida por un buen rato para que este globo pueda volar. Si esta pasta que está incendiada se queda prendida y pasa por un tanque de gas o por pastizales, es cuando los grandes incendios pueden comenzar. Simplemente decirle a los padres de familia que si sus hijos o alguien detecta que los niños están quemando pirotecnia en un área cercana, nos acaba de suceder ayer, una niña sale de su casa, le dan unos cohetitos, los empieza a quemar y donde los quema hay un tiradero, hay bolsas, hay botellas de plástico y pues lógicamente la niña se quema. El director de los bomberos mencionó los números de teléfonos de apoyo 066 y 089 para que denuncien ese tipo de actos. Puede ser un riesgo, sí, definitivamente porque no están controlados, muchos de ellos tienen materiales que son combustibles, que es lo que mantiene el aire caliente dentro del globo y lo desplaza y lógicamente si estas placas o pequeños contenedores llegan a caer encendidos en una zona donde esté un terreno baldío seco o donde haya un material combustible, una casa donde tenga en la parte alta un tanque con una fuga de gas o material combustible puede crear un incendio verdaderamente de pronóstico. Los teléfonos 066 para las emergencias, 089 para la denuncia anónima, venta clandestina de pirotecnia o almacenamiento, transporte o incluso alguna situación más allá que la ciudadanía se dé cuenta y que requiere la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales a través del 089 en la denuncia anónima se podrán atender. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.